Bueno, y hoy vamos a hablar ya, vamos a terminar con Westworld, parte 3, temporada 3, que se titula El Nuevo Mundo, que es el primero, que por cierto, a mí me llamó mucho la atención y se lo dije al amigo que me lo pasó, esta es la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, que la han utilizado, es que como es tan futurista, han utilizado la ciudad de las artes y las ciencias de Valencia, la real, en 2000 y poco, no sé cuándo se creó, yo he estado dos veces o tres en Valencia, bueno, vamos a decir que estamos en 2020, que estamos en 2021, pero, y que ya existe, o sea, hombre, Westworld se basa en un futuro, en teoría estamos hablando de un futuro, pero les ha venido tan bien y queda muy bien, o sea, hay gente que no había caído, que sí, que es España, de hecho, hay alguna otra de robots, no sé si Robocop o una de las últimas, veo tantas series y películas que me lío, y además, de hecho, yo veía unas 150 películas en el cine del año antes de que hubiera estos problemas con el COVID-19, pues, no sé si era la de Robocop o la que tenían las torres, los rascacilos de Madrid, bueno, y hay otra de ciencia ficción malísima que vi yo, malísima, 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 que también habían buscado ubicaciones que, reales, que os puedo, pero no, no os voy a hablar de la película mala porque no, estamos hablando de series buenas para quienes os guste la ciencia ficción, esto tiene contenidos adicionales, llegan los verdaderos dioses, estamos aquí, aquí ya cambia completamente la serie, sí, en la primera temporada es Westworld, a la segunda es Conciencia y Salida a la Realidad, y la tercera, la tercera es, es que no sé cómo decirlo sin decirlo, y para no desplegaros nada, pero la tercera es el mundo real donde en teoría viven los personajes, que luego además descubrimos, no estoy haciendo spoiler ninguno, que los creadores de Westworld no se limitaron a hacer un parque temático del oeste, sino que tienen varios parques temáticos de diferentes temáticas programados, y de hecho, como los androides son tan difíciles de crear, que por cierto, recrean, os habréis dado cuenta, si habéis visto la primera y la segunda temporada, recrean desde seres humanos hasta insectos, animales, caballos, etc, etc, esto se puede reparar, se destruyen, pero son fáciles de reparar, y luego lo difícil es programarles, y como es lo más costoso, hay personajes que están duplicados, el mismo androide te lo vas a encontrar, pues por ejemplo, una historia de la Alemania nazi de la segunda guerra mundial, la prostituta madame, etc, por ejemplo, y esto, lo siento, ha sido spoiler, no, no, en realidad no he dicho nada, os he comentado una escena que veréis, y no os he desvelado nada de la historia, la trama real es muy interesante porque nos plantea un ámbito revolucionario, y el conflicto básico de humano-máquina, es que esto está repetido en miles de novelas, de hecho, Asimov y las leyes de la robótica y de la programación, y de que un robot nunca podrá rebelarse contra el ser humano que lo creó, como habéis visto en la primera temporada y la segunda, aquí hay un fallo, y la norma falla, y entonces recrean hasta niños, es que es la leche, y tenemos ya un conflicto ético grande, y a lo largo de la tercera temporada vais a ver la historia, cómo da vueltas, cómo se vive en el mundo real, ese futurista de ciencia ficción que nos ha traído a la serie, y cómo la corporación que recreó diferentes mundos o diversos parques temáticos, no está tan bollante ni tan perfecta, sino que hay errores garrafales en la programación, y en los seres que han creado, que nos va a dar una tercera parte, pero alucinante, y con un final inesperado que os va a dejar con la boca abierta. Pero os recomiendo, por cierto, que no os perdáis ninguno de los episodios, porque si os decía yo que la segunda temporada era una temporada de transición, entre una y otra, yo creo que la segunda se hizo como puente de unión, además porque tratan temática muy diversa, la primera se centra, pero claro, como tuvo un éxito de audiencia y le gustó tanto, se prolongó. Y la tercera se puede decir que es el final o que finaliza. Yo vi... Bueno, no sé si es un final abierto o tiene posibilidad de abrirse, esto también depende, pero es un final interesante de ver. Y es un desarrollo de una historia que nos va a plantear varios conflictos éticos, y bueno, mi amigo me parece que me decía que creo que de la segunda temporada es mucha sangre. O sea, que a gente que os guste... Hay algunas temporadas que son muy cruentas, hay mucha lucha, muchas vísceras, pero bueno, tiene su lado ético, moral y planteamiento, que hacen, de verdad, una serie especial y muy recomendable. Esta es de... ¿de qué año es? Estaba mirando a ver si ponía aquí en el 2020. Warner Bros. O sea, no es de hace tanto tiempo. Sí, bueno, han ido pasando años. De hecho, me acuerdo yo, cuando acabó la segunda temporada, que ya leí en internet que prometían para noviembre de 2020 que se iba a sacar la tercera, y llegué a una gran superficie comercial y pregunté... Y la compré, que por cierto, me sorprendió mucho porque la primera... Tengo aquí los DVDs... Estas son dos, me parece. O tres. Tres, tres discos. El último lo tengo todavía metido en el reproductor. Pues... Me sorprendió porque, claro, el primero que tengo es el doble de grande. Y dije, ¿caben aquí tres? Y sí, sí, me lo miró por tiempo. Y me dijo la chica, me sorprendió mucho. En el corte inglés era... Me sorprendió mucho la mente. O sea, yo dije, esta... Que tiene aquí de empleada es autista. Porque me hizo el cálculo de todos los minutos, entre horas, mental, en apenas unos segundos. Y me dijo, ¿tiene tantas horas de duración? Porque, claro, se te pone... No me acuerdo dónde pone todos los minutos. Lo estoy mirando a ver si viene... 2,41... Bueno. Y me dividió. Y, claro, entre tantos minutos, tantas... Entre 60, que es una hora... Pues hice tantas horas de duración. Entonces, calculamos cuántos episodios podía tener. Y tiene, pues sí, el disco 1 son 3 episodios. El disco 2, el 4, el 5 y el 6. Y el disco 3, el 7, el episodio 7 y el 8. Podían leer los títulos. Parcedomine, la línea del invierno. Oficiencia del campo. La madre de los isquiliados. Género de coherencia. Peón pasado. Y teoría de la crisis. Y no os digo nada más. Os recomiendo que la veáis. No estoy viendo la duración. Cuando acabé de grabar el vídeo, según que aparece. En fin. Westworld. Muy buena de vera. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.